¿Qué es la sociedad civil? En los modelos lo primero que buscan es matar al cartero, ya sea el cartero sea el periodismo, ya sea que el cartero sea la sociedad civil, ya sea que el cartero sea las instituciones independientes de protección como pueden ser los defensores del pueblo o de la fiscalía. Y eso es lo que ha hecho Bukele y eso es lo que se está haciendo en muchos países. Entonces ahí hay que apoyar a la sociedad civil local para tratar de asegurar de que no se cierren los espacios de la sociedad civil como lamentablemente está sucediendo en El Salvador y en otros países. Entonces la sociedad civil internacional tiene que apoyar y tiene que tratar de evitar ese proceso. En segundo lugar, se tiene que denunciar, sobre todo la sociedad civil, todo lo que está pasando es denunciarlo con absoluta fuerza. Y lo que tiene que haber es, además, por parte de la comunidad internacional, que funcionan los organismos internacionales, multilaterales, ya sean cuasi judiciales o judiciales, como puede ser el caso del sistema interamericano, interamericano, en la Comisión Interamericana, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y todas las entidades interamericanas para ponerle freno a lo que está haciendo Bukele. Lamentablemente, muchas veces no podemos lograrlo de eso, no lo logramos con Venezuela, no lo logramos con Nicaragua. Pero lamentablemente en muchas de estas situaciones no logramos porque la comunidad internacional ha actuado tarde. En El Salvador todavía se está a tiempo. Lo tiene que haber una presión muy fuerte por parte de toda la comunidad internacional. Ya sea de forma organizada, a través de los órganos regionales que tenemos, o ya sea de manera bilateral. Y se tiene que ponerle fin al claro camino autoritario del presidente Bukele.